Música Felicitaciones a Proyecto Alta y TAC por 25 años por haciendo el mundo una vida mejor. 25 años de un programa no es una cosa que pareciera ser tan fácil. Requiere mucho trabajo, mucho cariño y mucha dedicación. Y muchas personas de nuestra querida comunidad nos han ayudado en el proceso. Muchas personas han estado en el camino con nosotros, mano a mano, asegurándonos de que nuestros jóvenes llegan a donde tienen que llegar con mucho éxito. Así que yo les doy las gracias a todos ustedes que nos han ayudado. Ustedes saben quiénes son. Gracias. Y esperamos continuar con ustedes por los próximos 25 años cuando vamos añadiendo cosas nuevas al programa, como nos seguimos ayudando a estos jóvenes que tanto nos necesitan. Gracias. TAC trabaja con los estudiantes para darle un futuro mejor y para darle los valores que necesitan para seguir, para prosperar en la vida y tener un propio futuro. Y cuando salen de TAC, en verdad tienen un futuro fuerte y algo que hacer de su vida. Yo creo que el programa de alerta ha sido beneficioso para los niños de las escuelas públicas de Boston porque le ha dado el apoyo necesario para que ellos se sientan parte de la comunidad. TAC ayuda a los estudiantes y siempre lo soportan para que puedan salir y cambiar el mundo. Gracias a TAC y Alerta hemos podido ayudar a muchos estudiantes latinos y inmigrantes y aprendices de inglés a desarrollar destrezas y habilidades que no se hubieran podido imaginar que hubieran podido desarrollar sin estos programas. Entonces quiero felicitar a TAC y Alerta por su largo trayectoria de 25 años de servicio a estos estudiantes latinos, inmigrantes y aprendices de inglés. Y esperamos que podamos seguir con este servicio por mucho más tiempo y que tengamos muchos, muchos estudiantes que sean muy talentosos y que sigan adelante en el futuro. Felicidades a TAC y Alerta por estos 25 años que me han ayudado a mí y a otros estudiantes. Muchas gracias a las personas de TAC que han hecho todo esto posible. Buena suerte en TAC y Alerta por su aniversario de 25 años. ¡Go Alerta en TAC! ¡Gracias!